Sigo cruzando ríos En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en forma sutil de una nube gris apareces tú Una tarde subo un ángel alón, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi reino de una que tú te vayas Y verte bien para sentir el fuego en tus ojos libre Y verte bien para no olvidar la candela de tus besos Y verte bien para sentir el fuego en tus ojos negro Y verte bien para no olvidar la candela de tus besos Y verte bien para sentir el fuego en tus ojos negra La, 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 la La, 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 la Debes saber que es lo que dicen y es lo que callan Al sonido es lo que asoma en nuestra ventana Y yo quiero atravesar los mares Y yo quiero atravesar los cielos Y yo quiero atravesar el tiempo Solo pa' verte sombre, giri, solo pa' verte Una cunita de luna sobre nubes de agua Un pececito de plata cerca a un barco de cartón Y tus ojitos azules buscan el cielo alcanzar Se pierden en tu inocencia, más allá del sol ya Dime a dónde vuelvas, dime a dónde vas Cuando ves las nubes en su lento caminar Lleva-me a otro lugar Lleva-me a otro lugar Te quiero Te quiero Igual las gallinas y que se queda solito Yendo hambriento por los caminos No le da a nadie comida Anda solo por los montes Venga a pelearle a la vida Él no quisiera Él no quisiera lavarse, no quiere ser pa' la nada No hay mujer que no florezca pa' juntar a la mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por su físico llora Y que por estos zorritos Cállate bien el error